En este vídeo vas a aprender, vas a descubrir la técnica que utilizaba Bobby Fischer para estrangular y asfixiar a sus rivales. Vamos a conocer cuál era la lógica de las jugadas fischerianas y por qué determinadas maniobras y planes fueron recurrentes a lo largo de su carrera y marcaron su personalidad como jugador a través de sus distintas preferencias estratégicas. Antes de entrar de lleno en el vídeo te quiero mostrar un pequeño ejemplo. Es una posición de una partida muy conocida de Fischer en la que el negro jugó a 4 y quiero que te detengas un instante y pienses de qué manera jugarías con blancas en esta posición porque Fischer dedicó a esta posición 15 minutos. Fue una de las posiciones a las que más tiempo dedicó Fischer y que precisamente a él mismo le llamó la atención la decisión que tomó. Está muy relacionado con lo que vamos a ver en este vídeo, lo vas a ver al final y creo que merece la pena que veas este vídeo de manera completa. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y hoy en un vídeo mitológico sobre el gran Bobby Fischer. Una de las leyendas, una de las figuras del ajedrez que como sabéis fue uno de los primeros jugadores que yo estudié hace ya casi 30 años que empecé jugando al ajedrez, bueno, algún año más y que aquí en el canal le dedicamos un especial espacio. En este vídeo, como te contaba en la introducción, vamos a aprender una técnica que te vas a poder llevar a cualquiera de tus partidas y que va a representar un cambio sustancial a la hora de interpretar los finales. Te va a encantar de verdad que hace esta técnica. Bobby Fischer. Todos tenemos que estudiar a Bobby Fischer, no lo digo yo, lo dice el gran Kasparov, que también predicaba de Bobby Fischer que era el jugador, el campeón del mundo cuyo nivel estaba más distanciado de sus perseguidores que del resto de campeones del mundo que han existido en la historia del ajedrez. Bueno, fíjate en esta posición, luego la vamos a relacionar con la primera posición que hemos visto en la entrada. Es una partida del torneo de candidatos entre Fischer y Taimano. Fischer conducía las piezas blancas. En este momento el negro, como le están atacando el peón de c5 con la torre, realizó la jugada b6. Y vamos a aprender una técnica, la técnica triangular, la técnica de los triángulos de peones que utilizó Fischer, como te decía al principio, para asfixiar a sus rivales y que, de verdad, no es porque el vídeo sea mío, pero creo que es una joya que incorpores esta técnica y que la aprendas. Además, creo que cualquiera de vosotros la va a poder entender. Voy a hacer todo lo posible para que la entendáis. Y en este momento, como os decía, jugaba Bobby Fischer. Hay distintas jugadas que podemos tener en mente, pero la más potente, la más fina en esta posición, es una jugada aparentemente sin ningún secreto, que fue la jugada alfil f1. Pero esta jugada nos va a llevar a profundizar en toda una estrategia que utilizó Fischer sistemáticamente en sus finales, también en sus medios juegos e incluso en las aperturas, como te mostraré al final del vídeo. Alfil f1, bueno, una jugada que prácticamente cualquier jugador puede realizar. Estamos atacando un peón. Parece una jugada, digamos, normal, pero que, como digo, encierra un gran secreto. Ahora, lógicamente, el negro tiene que hacer algo para defender este peón. Tiene varias alternativas. Una puede ser bloquear el alfil, pero no nos serviría porque perderíamos el peón de c5. Otra alternativa podría ser defenderlo con la torre, que no tiene muy buena pinta porque nos están atacando con un alfil que vale 3 puntos y estamos defendiendo con una torre, por lo tanto, estamos limitando la movilidad de nuestra torre. Pero no solo eso. Ahora también seguiría la jugada alfil c4 y cómo vamos a hacer para defender simultáneamente el peón de a6 y el peón de f7. Uno de los dos peones va a caer, por lo tanto, no me interesa. Así que Taimanov, lógicamente, entendió esto y realizó la jugada a5. Y Fischer ya consiguió lo que pretendía, generar este triángulo de peones que tienen un grave problema si sabemos explotarlo adecuadamente. Y es que ahora Fischer lo que va a procurar es cambiar torres, provocar un final de un alfil contra un caballo e iniciar toda una estrategia de generación de debilidades y de presión sistemática sobre las debilidades que han aparecido tras la creación de este triángulo. Es decir, lo que Fischer va a hacer en este momento es llevar su rey, bueno, no en este momento, quizás un poquito más adelante, llevar su rey hasta la casilla b5 para presionar el peón de b6 y poner de manifiesto que esta estructura triangular puede tener grandes problemas porque en el momento que cae el peón de b6, cae el peón de a5 y cae el peón de c5. Es decir, es una estructura que de no consolidarse, es decir, en el caso de que nuestro rival tenga la posibilidad de llevar el rey hasta b5, a esto es a lo que yo llamo no consolidarse, puede ser una estructura muy problemática. Enseguida, después te contaré un poco más en profundidad qué es esto de la consolidación de la estructura y te va a encantar también y te va a servir, ya lo verás. Vamos a ver cómo siguió la partida. Fischer hizo alfil c4, no hay ninguna pieza que pueda defender el peón de f7, salvo la torre. Y bueno, inició una serie de jugadas de mejora de sus piezas. Voy a pasarlas rápidamente, dio jaque, el rey se vino a c7, c3, caballo c6, torre e3, rey d6, a4, jugada muy importante para evitar que este peón avance en ningún momento. Siguió, caballo e7, voy a pasar varias jugadas hasta que lleguemos al momento clave. h4, jugada muy importante que también vamos a comentar, h5, torre d3, bueno, fueron realizando distintas jugadas hasta que finalmente Fischer se las ingenió para provocar este cambio de torres y llegar a este final. Detengámonos porque este es un punto clave de la estrategia que inició Fischer con la jugada alfil f1. Por un lado, en el flanco de rey tenemos los triángulos de los cuales estamos hablando. Tenemos una estructura simétrica y además Fischer ha asumido, ha aceptado, disponer de estos, de este triángulo en el flanco de rey. ¿Y por qué crea una estructura en el flanco de rey, asume esta estructura teniendo en cuenta, después de lo que te explicaba, que no puede ser una buena estructura? Pues la diferencia de interpretación, amigos, es que en el flanco de dama, como digo, o como me refería antes al tema de la consolidación, la estructura del negro no está consolidada porque el rey puede acceder por la casilla c4. Totalmente distinto sería si el peón estuviese en c4. Si el peón estuviese en c4 la posición sería de tablas, salvo que alguien juegue muy mal, pero sería una posición de tablas. Por lo tanto, podríamos decir que en este flanco del tablero, en este sector del tablero, en el flanco de rey, tendríamos una posición estable de tablas sin rupturas, pero en el flanco de dama, donde quiere operar Fischer, no. Y tiene una ventaja. Y por eso, el hecho de que la estructura se mantenga estable y la dinámica de la posición se mantenga estable en el flanco de rey, conviene enormemente a Fischer porque únicamente va a desplazar el juego hacia el sector del tablero en el que tiene ventaja. A Isla, lo que no le conviene, asume una estructura triangular contra otra estructura triangular en la cual no puede haber ningún tipo de ruptura, es decir, esta parte del tablero queda anulada de alguna forma y nos centramos en la estrategia de la presión de las debilidades. Por un lado, el peón de g6 va a ser una debilidad, al que vamos a venir a presionar con nuestro alfil de casillas blancas y el rey se ocupará del peón de b6. Y así fue como, de una manera tan sencilla, Fischer estableció toda una estrategia con la jugada alfil f1 para venir a ganar este final. Te voy a mostrar cómo siguió. Siguió rey d3, caballo e7, alfil e8, el alfil deja paso al rey y además presiona el punto g6, rey d5, alfil f7, este rey nunca va a ser un problema porque lo podemos expulsar con el alfil, y el rey sigue avanzando, hake y rey b5. Y podemos decir que el viaje del rey blanco ha culminado con la ocupación de la casilla b5, una casilla clave desde el punto de vista estratégico. Y vemos cómo ahora el blanco ha conseguido, por un lado, presionar sobre la primera debilidad, la debilidad de b6, este peón atrasado, y si cae el peón de b6, cae el resto. Acordémonos de esto. Y sobre el peón de g6. Pero todavía no puede capturar ninguno de los dos porque sigue teniendo el negro posibilidad de hacer algunas jugadas. Y en este momento hizo la jugada caballo c8. Una jugada muy pícara que tiene una trampa mortal al blanco. Si ahora, por ejemplo, el blanco jugase de manera descuidada, mucho cuidado porque mate, nos harían jaque mate. Así que, lógicamente, Fischer no se va a dejar este mate en una. Y siguió maniobrando. Y lo que quiere es provocar una posición en la cual el negro quede en Zutwan. Siguió alfil c6, rey c7, alfil d5, caballo e7. Bueno, aquí en esta posición, esta jugada a lo mejor habría que comentarla. Caballo d6 tampoco serviría con la idea de venir a por el peón porque tras rey a6, si caballo e4, el alfil llega primero hacia el punto f7. Y si ahora el negro capturase, pues capturaremos y mueva lo que mueva va a perder material. Así que, por eso, Taimanov se vino con el caballo a e7 jugando de manera conservadora. En el caso de que el alfil viniese a f7, pues le queda todavía la jugada a rey b7. Y como que, de alguna manera, sigue manteniendo toda la posición estable. Así fue como siguió la partida. Fischer realiza ahora una serie de jugadas de mejora. Alfil b3. El negro está prácticamente en Zutwan. Alfil d1, rey b7, alfil f3. Observemos que esta maniobra de Fischer lo que ha permitido es que el blanco domine al caballo. Por un lado, progrese con su rey, incremente la presión, controle por completo la casilla b7. Y se reserva la posibilidad de que el alfil vuelva d7 a presionar el peón de f7. Bueno, ya estamos muy cerquita de que la posición salte por los aires. Siguió rey c7, rey a6. Ahora, ojo, porque el rey nunca va a poder venir a b7. El caballo va a tener que mover de manera intermitente. Caballo c8, alfil d5. Caballo e7. Queremos venir a por el peón. Pero Fischer, ahora entenderéis por qué, hace una jugada de espera. Alfil c4, caballo c6, alfil f7, caballo e7, alfil e8. Y esta es la posición definitiva que Fischer tenía en su mente. Ahora, si el negro mueve el rey, pierde el peón de b6. Y si mueve el caballo, pierde el peón de g6. Pero claro, alguien puede decir, quizás incluso Taymanov, que el rey puede venir a por el alfil con la jugada rey d8. Y no podemos capturar el peón. Pero fijaos lo fuerte que es la estrategia de la dinamitación o de dinamitar la estructura que ha provocado, la estructura triangular. Que es incluso posible esta jugada brillante, magnífica, inesperada, alfil por g6 de una gran belleza. Porque todavía faltan muchas jugadas para que se note que los peones son superiores al caballo y al rey. Pero en realidad es así. Tras caballo por g6, rey por b6, rey d7, no es posible defender los peones. Caballo por c5, caballo e7. Y los peones ligados y pasados son superiores al caballo y al rey. Sobre todo, como os decía también antes, porque el flanco de rey se mantiene estable. Si en esta posición el negro tuviera alguna posibilidad, alguna oportunidad de crear algún peón pasado, central o lateral, claro, este sacrificio sería seguramente un disparate, ¿no? Pero bueno, siguió así. a por b4, c por b4, caballo c8, a5. Los peones van a correr. Siguió caballo d6, b5. El caballo a la desesperada intenta crear un peón pasado. Jaque, rey b6, rey c8, rey c6, rey b8, b6. Y nada, y acabó aquí la partida. El negro abandonó. ¿Por qué abandonó? Porque, por ejemplo, si captura el peón, pues seguirá a6. Si viene a por el otro peón, pues a7. Y ahora pues rey c7 y coronará. Y es que no hay forma de evitar esta maniobra. Y por eso Taimlanov decidió abandonar. Brillante esta estrategia de Fischer. Y ahora vamos a irnos con la partida que te mostraba al principio para darle ya el último toque de calidad a este vídeo. Partida súper conocida. Una partida modelo para aquellos que juguéis el ataque indio de rey. Del cual Fischer era un gran especialista y la puso en práctica en muchas partidas. Esta es una de las mejores partidas de Fischer de ataque contra Mijak Marsuren en el año 67. El negro hizo la jugada a4. Aquí Fischer se clavó delante del tablero. Porque, claro, a Fischer aquí en esta posición le gustaría proseguir con su plan de mejora de piezas. Con maniobras típicas, el caballo a h2, a g4, caballo g5, luego ir pasando las piezas al ataque. Esto es muy habitual en estas posiciones. Pero Fischer, como os decía, se clavó y trató de oponer a este plan temático. Algo que no era muy de su agrado, pero que en realidad era la mejor jugada en esta posición. Y fue la jugada a3. Esta jugada aparentemente inocente tiene un objetivo que también debemos conocer. Y que es evitar que en este caso el negro sea el que provoque la estructura triangular. Me explico. Si el blanco no hubiese hecho esta jugada... Así fue como jugó Fischer, con blancas. Imaginémonos que hubiese jugado caballo h2, por ejemplo. Ahora hubiera sido posible la jugada a3. Y tras b3... Lógicamente no podemos comer. No podemos comer porque ahora quedaríamos con un peón muy débil. Que es muy fácil que sea presionado por las piezas mayores. Por lo tanto, es prácticamente obligatorio jugar b3. Y lo que sucede es que ahora es Fischer el que debe asumir la estructura triangular. Que no le gustaba nada. No le gustaba nada en sus partidas. Pero sí que le gustaba que fuesen sus rivales los que tuvieran que aceptar esta estructura. Para luego venir a presionarla por las casillas clave. En este caso sería c3. En la partida que hemos visto antes sería b6. Y de esta manera, pues Fischer asfixiaba a sus rivales e impedía en un estado muy temprano de la partida. Estamos prácticamente en plena apertura que fuese el asfixiado. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta lección, este vídeo. Como siempre, si queréis aprender mucho más ajedrez en nuestra escuela, tenéis más de 1.100 lecciones de ajedrez en vídeo grabadas. Somos especialistas en estrategia y podremos ayudarte claramente, totalmente con garantía 100% a que mejores tu juego. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Te envío un cordial saludo y hasta muy pronto. Chao. Chao. Chao.